Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parto y gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño, que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parto y gotas de agua Tú y yo, más que amor Somos noche y luna, como mar y espuma Tú y yo, más que amor Suerte en mi amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor Con tu mano entre la nieve verás Que a la distancia siempre saldrá el sol Más que amor Que a la distancia siempre saldrá el sol Se te mi amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor 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 Es nuestro mundo es amor Es nuestro mundo, venos amor